El Report. El mundo desde México. México, en la lupa. En Ginebra, este día, se realiza el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ha arrancado ya el análisis de la situación en México. Por nuestro país compareció el canciller José Antonio Meade, que subrayó la defensa y la protección de los derechos humanos en México, como una tarea la que calificó como indeclinable. MIF enumeró los avances que el país ha tenido en la promoción y defensa de estas garantías, enfatizando la disminución de la violencia y lo que calificó como importante baja en las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra miembros de las Fuerzas Armadas. A ver cómo nos evalúan en este tema fundamental para México y para el mundo, que son los derechos humanos. Desde Ginebra, déjeme viajar con usted hasta Estados Unidos, en donde allí se ven con buenos ojos a la marihuana, sí. ¿Por qué? Porque por primera vez, una clara mayoría de los estadounidenses dice estar a favor de la legalización de la marihuana. A medida que el uso recreativo y medicinal de la droga gana aceptación en todo el país, según revela una encuesta de la prestigiosa firma Gallup. Este sondeo señaló que el 58% de los participantes dijeron estar a favor de legalizar la marihuana por encima del 50% registrado hace dos años. En contraste, cuando Gallup realizó por primera vez el sondeo, que fue en 1969, solamente un 12% opinó a favor de la legalización. Washington y Colorado han sido los primeros estados que legalizaron la marihuana para su uso recreativo. Unos 20 estados y el Distrito de Colombia permiten que la droga sea utilizada con fines medicinales hasta este momento. Y de Washington, me voy hasta Irak, que se ha convertido en santuario del terrorismo. Al menos 23 personas han muerto y una treintena de heridos como consecuencia de una cadena de ataques sucedidos en las últimas horas en Irak. La mayoría de ellos han sido con coches bomba en distintos puntos de la geografía iraquí, sobre todo en la provincia de Al-Ambar, en el oeste iraquí. Y la paradoja persiste cada vez más. Irak, blanco de la lucha contra el terrorismo, se ha convertido en el santuario del terrorismo. En otras informaciones, China y la India se acercan. Te cuenta usted que las dos naciones más pobladas de este mundo quieren zanjar sus disputas fronterizas. Quieren zanjar sus diferencias. China e India han firmado este miércoles un acuerdo destinado a incrementar la confianza y aliviar las tensiones fronterizas durante la visita oficial de tres días que el primer ministro indio, Mahmohan Singh, está realizando a China. Este viaje pretende impulsar las relaciones comerciales y hacer avanzar la resolución del conflicto que mantienen estos dos gigantones, estos dos vecinos, sobre la demarcación de la línea limítrofe común en la región del Himalaya. O sea, es una reunión estratégica. Singh llegó a Pekín el día de ayer por la tarde, ayer martes, procedente de Rusia y hoy se ha reunido ya con el primer ministro chino, Li Keqiang. Lo que resulta de aquella reunión va a ser importante no solamente para esta región, sino para el mundo. De regreso a nuestro país, en México, Raimond se degrada. Raimond se degrada, tormenta tropical y se ha abierto hacia el Océano Pacífico. Se aleja paulatinamente así de las costas mexicanas, pero aún así mantiene fuertes lluvias en la costa oeste del país, así como el centro de la República. O sea que victoria nada. Se trata del meteoro número 16 de los 18 pronosticados por el Centro de Huracanes de Estados Unidos, cito, en Miami, Florida. Así que, por el momento, parece que volvemos a respirar. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.